Para ti, papá. Tantos años trabajando, sin miradarnos todo, día con día. Sé que me amas todo el tiempo, me lo dices. Sé que me extrañas tus abrazos, me lo dices. Sé que te sientes muy vacío si no estoy. Y me disculpas, mami, me lo confesó. Sé que te sientes orgulloso de tu hija, porque su sueño logró. Quiero llorar, porque te extraño tanto cuando tú no estás, papá. Un abrazo tuyo me da tranquilidad. Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad. Te quiero agradecer, por quererme tanto y por ser alguien de bien. Por dar un buen ejemplo, aunque a veces te falle. Él me culpa, papá, que si vuelvo a nacer. Me disculpan, pero yo ya no aparecí. Te quiero, papá. Siempre te lo he dicho. Te lo he demostrado. Sé que extrañas mucho a mi abuelo. Se te nota, se te nota en tu mirada. Cambiaste mucho desde que él ya no está. Lo extraño lo puedes imaginar. Sé que me amas todo el tiempo, me lo dices. Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen. Sé que te sientes muy vacío, si no estoy. Ay, me disculpas, mami, me lo confesó. Sé que te sientes orgulloso de tu hija, porque su sueño logró. No quiero llorar, porque te extraño tanto cuando tú no estás, papá. Un abrazo tuyo me da tranquilidad. Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad. Y te quiero agradecer por quererme tanto y por ser alguien de bien. Por derrumbar el ejemplo, aunque a veces te falle. El mejor papá que sí vuelvo a nacer. Ay, me disculpan, pero yo ya no aparecí. Te quiero mucho, papá.